Gracias. El certamen está constituido por preguntas de alternativa referente a materia tanto de los ensayos mecánicos, como por ejemplo el ensayo de flexión, de torsión, de corte, la parte teórica, y un porcentaje no menor, bastante, casi 50 y 50, de ejercicios de desarrollo, donde traten de tener ahí una calculadora, traten de estar viendo cómo se hacen las conexiones para calcular los porcentajes de alguna fase. Y cuando hablo de fase, normalmente nosotros vamos a preguntar en este ejercicio qué porcentaje de esta mezcla está constituido de algo sólido, y el otro porcentaje obviamente va a ser en estado líquido. También se pueden hacer estos ejercicios con más fases, con fases, por ejemplo, preguntar la fase alfa, beta, delta, pero eso se hace un poco más complejo, y lo que vamos a preguntar solamente son fases binarias, más sencillo, prácticamente como lo hicimos en clase. Así que si tienen que estudiar, vuelvan a revisar el video, yo les dejé también una cápsula del profesor Eric Conecan, pero esa cápsula que está en el aula, igual está un poquito más complejo porque él hace el cálculo asociado a más fases. Entonces, pero igual les sirve como para entender de sobremanera cómo se aplica la regla de la palanca. Hay dos ejercicios sobre el uso de la regla de la palanca. Esos ejercicios los pueden revisar en la clase anterior que desarrollamos esto, tal como se los comenté. Así que ahí si tienen dudas, escríbame también, ya por aula o algún mensaje que me quiera enviar, me pone ahí la fotito, me dice, profe, mire, estoy estudiando esto, tengo duda con este valor, ¿dónde debería ir yo? No tengo problema. En si es que tengo el tiempo, en su instante, responderle dónde debería trazar las líneas, por ejemplo, la isoterma, y así encontrar los porcentajes de cada fase. Así que, estén sus manos, muchachos, traten de estudiar eso, tienen una semanita. Y lo que vamos a ver el día de hoy, está obviamente enlazado completamente con el tema de fase, pero aquí ya nos encargamos específicamente del acero, y de los constituyentes del acero. Esto no entraría en el segundo certamen, claramente no entraría para nuestro segundo certamen, pero sí es vital para el tercer certamen. Entonces, vamos a ir revisando estos constituyentes del acero. En más de alguna ocasión, nosotros hemos hablado del acero, yo le he dicho que el acero es hierro, y específicamente para que sea acero, tiene que tener un porcentaje de carbono. Y este porcentaje de carbono, es el que le da, y tiene mayor influencia en el acero, aparte del hierro, pero ojo, un acero, tiene una infinidad de otros elementos aliantes. Tiene una infinidad de otros elementos aliantes. Pero el más... No, no hay, hoy día no hay laboratorio. Vamos, están preparando un laboratorio con los profesores, que sería después que usted haga el certamen, porque nosotros no queríamos sobrecargarle y que usted se preocupe solamente del certamen, por si acaso. Entonces, como se ha mencionado anteriormente, los metales puros no suelen utilizarse, salvo en aplicaciones especiales, dado sus bajas propiedades mecánicas respecto de las que alcanza cuando constituyen aliaciones. Por ejemplo, un metal que vamos a utilizar de forma pura, puede ser el cobre en algunos elementos de circuito integrado, en unas placas electrónicas, pero en sí, la mayor cantidad de elementos que vamos a ver en la industria, están constituidos por aliaciones. Entonces, tal como indica acá, esta situación tampoco, el hierro se va a poder escapar, y la mayor aplicación que va a tener el hierro es cuando nosotros lo aliamos, lo aliamos con otro elemento. Una de las aleaciones más utilizadas del hierro es como principal elemento de aleaciones de los aceros y fundiciones. Y aquí vamos a anotar, y aquí vamos a ver, que entre el acero y la fundición, solamente se puede ver que la diferencia entre ellos dos tiene que ver con el porcentaje de carbono que vamos a agregar. Así es que si tienen las aleaciones de hierro y carbono constituidas por elementos metálicos, hierro y el elemento no metálico, carbono. Tal como indica acá, el carbono en sí va a ser el que le va a dar las propiedades mecánicas de mejor manera. El porcentaje de carbono en el hierro influye de tal manera que modifica significativamente las propiedades mecánicas que tendrá la aleación respecto a las propiedades del hierro. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del 10-20, el 10-45, y ese 10-45, por ejemplo, el SAE, SAE 10-45, un acero muy utilizado en la empresa de generar en las piezas, elementos, la manufactura, utiliza mucho este 10-45. Ese significa que tiene un porcentaje de carbono. ¿En qué porcentaje? De un 0-45% de carbono. Ahí está, ese 45. Ojo, que tiene que estar dentro de esos rangos. Hay tolerancia que no vamos a ver más adelante, pero ya por lo menos sabemos que está dentro de esos parámetros. Como que si ustedes le dijeran el 10-20, alguien podría decir, profe, 20% de carbono. No, no. Un 10-20 tiene 0,2% de carbono. Ahí recuerda agregar ese 0. Entonces, como hemos visto, hemos visto en más de alguna oportunidad, cuando nosotros vamos a enfriar un material, las curvas de enfriamiento son sumamente distintas cuando nosotros enfriamos un elemento, un metal puro, que cuando enfriamos una aleación. ¿Ya? Se recuerda que cuando analizamos las primeras curvas de elementos puros, decíamos, mira, aquí, como en este elemento, ¿Ya? aquí era solamente líquido, nosotros ya lo teníamos fundido nuestro elemento, pensemos que es el hierro, ¿Ya? Lo tenemos acá totalmente líquido a una temperatura de 3000 grados Celsius, por ejemplo, y lo empezamos a enfriar, ¿Ya? Se va a enfriar de forma paulatina su líquido y va a llegar un momento que vamos a empezar a ver, mira cómo baja la temperatura a través del tiempo, baja la temperatura a través del tiempo, mira, un minuto bajaron 200 grados, al otro minuto 200 grados, y llegamos acá, a esta temperatura, una temperatura X, ¿No? Que va a depender del material que estemos viendo, ¿Ya? El metal que estemos viendo, y va a llegar un momento en donde la temperatura se mantiene estable, la temperatura se mantiene estable, ¿Ya? Esta temperatura estable que nosotros vemos en nuestra mezcla, ¿No? No se aprecia lo mismo con lo que yo estoy viendo dentro de la mezcla, porque al interior de la mezcla yo veo que se empieza a solidificar, ¿Ya? Estamos en un periodo acá de tiempo que va a ser el tiempo que va a durar ya esta solidificación, en donde voy a tener acá, al inicio líquido, ¿Ya? Ahí voy a tener líquido, y aquí ya va a estar convertido en sólido, ¿Ya? Eso requiere un cierto tiempo, ¿No? Si me pongo en este punto, obviamente voy a tener más líquido que sólido, a comparación de acá, que va a haber prácticamente todo sólido, porque este es el punto del término de la solidificación, y a partir de eso empieza a disminuir nuevamente la temperatura ahora ya del sólido, ¿Ya? Se empieza a enfriar, pero no pasa lo mismo cuando nosotros veíamos el enfriamiento ¿Ya? de un elemento aliado, ¿Ya? En ese momento me recuerdo que estuvimos viendo el plomo con el inmuto, también estuvimos viendo el estaño, vimos varios elementos, ¿Ya? En donde estoy acá en un punto en donde la temperatura es una temperatura elevada, ¿Ya? 2000 grados Celsius, por ejemplo, se empieza a enfriar, se empieza a enfriar, llega a este punto, y aparece entonces nuestra primer sólido, nuestro primer embrión, ¿Ya? Y ese embrión va a crecer y va a empezar a presentar un grano, se va a transformar en un grano, y al ladito de él va a tener otro grano, otro grano, y ahí se empieza solidificar su mezcla, ¿Ya? Y va a tener entonces un elemento totalmente aliante, solidificado, ¿Ya? Porque se va a solidificar no solamente el compuesto A, sino que también se está empezando a solidificar el compuesto B en diferentes proporciones, y eso el cálculo lo hacemos mediante la regla de la palanca, como lo como lo tienen que estudiar ustedes para el segundo certamen, ¿Ya? Pero este proceso también va a llevar un tiempo, ¿Ya? Pero con diferencia de temperatura, ¿Ya? Ese es el rango de solidificación que hablábamos en aquella vez, ¿Ya? El rango de solidificación que para nuestro ejemplo que vimos eran 40 grados, por ejemplo, ¿Ya? Eran 40 grados, ¿Ya? El ejemplo que nosotros vimos en aquella oportunidad, pero va a depender obviamente de cada material y aliaciones, pero considere que cuando tengo elemento aliante, la temperatura no se mantiene estable, va a ir bajando la temperatura y también va a ir cambiando de fase, a diferencia de la curva de solidificación de un metal puro, que cuando cambia de fase, la temperatura se mantiene estable. Acá, a ver, lo dejo acá arriba, ¿No? Acá. Y lo voy a tirar para acá, para que no me moleste. Aquí, nosotros presentamos la curva de enfriamiento del hierro, pero el hierro puro, ¿No? No el hierro mezclado con carbono, aquí no estoy viendo el acero, ojo, esto no es la curva del acero, esta es la curva del hierro solo, ¿No? O puro. Aquí, me dice que si nosotros estamos sobre los 1538, voy a tener líquido, aquí voy a tener líquido. En esta etapa, va a ver, como es un elemento puro, ¿No? Aquí, no hay diferencia de temperatura entre este punto y este punto, ¿No? Después de un tiempo, se empieza a cambiar de fase, lo que era líquido se empezó a transformar en sólido, ¿No? Se empieza a transformar en sólido durante todo este periodo de tiempo, y aquí, ya tengo sólido, sólido, pero ese sólido, pero ese sólido, tiene una estructura, ¿No? Que le vamos a llamar una estructura delta, ¿No? Y su estructura es que interiormente los átomos, ¿No? Los átomos se organizan de esta manera que usted ve en ese cubito, ¿No? Y a eso se le llama la red cúbica, ¿No? Red cúbica en donde esa esfera, esa esfera representa, ¿No? Representa un átomo, y recuerden que hay un enlace metálico que vimos prácticamente al inicio del año, o sea, disculpe, del semestre, en donde había un enlace metálico que era muy afianzado, que generaban con mucha fuerza, casi como una conexión magnética, ¿No? Una conexión magnética, entonces ellos se ordenan de esa manera, y a esto lo llamamos hierro delta, ¿No? Y dice que tiene una red cúbica de cuerpo centrado, ¿Y por qué centrado? Porque, a ver, piénselo, como en un cubo rubik, ¿No? Esto uno usa para cambiar de colores, piense en que en cada esquina, en cada esquina de este cubo, va a haber un átomo, ¿No? Y al interior va a haber un átomo también, o sea, voy a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, en cada esquina tengo ocho átomos, tengo ocho esquinas en un cubo, piénselo así, ocho esquinas en un cubo, en cada esquina va a haber un átomo, por ende, tengo ocho átomos, pero además, pero además, tengo otro átomo al interior, o sea, tiene nueve átomos en ese espacio, ¿Ya? y así se organiza este elemento, ¿Ya? Pero esto es solamente por este periodo. Después, el hierro cambia de fase. Profesor, ¿Cómo va a cambiar de fase si ya estaba en sólido? Recuerde que la fase no es solamente cuando usted cambia de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, o de líquido a gaseoso, sino que también yo le había comentado que el hierro tiene fase, ¿Ya? Que hay que considerarlo como la fase delta, gamma y alta. ¿Qué? ¿Por qué se le llaman fase? Porque tienen otra estructura, ¿Ya? Tienen otra estructura. No es la estructura que tenía el mismo comportamiento al inicio. Entonces, el hierro es uno de los elementos que igual se realiza bastante por esta misma situación. Entonces, este hierro, cuando lo voy a tener entre 1,400 1 grado Celsius y a los 908 grados Celsius, va a tener una estructura que se llama un hierro gamma. Y ese hierro gamma tiene otra particularidad que deja de ser magnético el hierro. Y usted, más de alguna ocasión, ha visto con un imán que usted se puede acercar a algún elemento ferroso y se va a pegar porque tiene magnetismo el hierro. Pero, en este punto, no tiene magnetismo. Y tiene otro tema que forma austenita. Que hoy día lo vamos a ver qué significa esta austenita, qué significa esa ferrita, etc. ¿Cómo se organiza internamente esta estructura? Aquí, si se observa, no es, hay que ser bien observador, mire, esta, con esto se parecen pero no son iguales. Este de acá, este de acá, el hierro gamma, tiene mayor concentración de átomos en este cubito. Se agregan y se organizan ellos más compactos. Y al ser compactos se ponen más duros pero también tienden a ser más frágiles. Y eso, y eso lo puede usted asociar a, profe, por ende, cuando hacían el tema de template trataban de llevar hasta cierta temperatura y ahí lo enfriaban rápido. Exacto, ¿por qué? Porque nosotros ahí en el templo que pedíamos que el elemento quedara duro pero quedaba con fragilidad. Hacíamos un revenido para solucionar ese tema pero ese es el juego que hay que ir desarrollando. Acá tengo otro rango de temperatura en donde tengo un hierro alfa que vuelve a tener esta red. Tiene una red cúbica centrada en el cuerpo. Aquí se repite. esto esto es solamente cuando estoy a 908 grados celsius y hasta 1401 grados celsius en esta compactación. Después ya se ordena de otra manera. Y a este le llamamos entonces hierro alfa no magnético pero miren este no magnético dura una cierta temperatura porque aquí en ese periodo de tiempo vuelve a cambiar su estructura sigue siendo un hierro alfa pero miren lo que pasa acá. Se transforma ahora en un elemento magnético y por ende aquí ya puedo trabajar con imanes por ejemplo en este acero. Ojo sí dígame creo que alguien quería no ya muchachos esto va a entender de que si yo tuviese un un acero porque yo tendría que mezclar el hierro con el carbono el esta mezcla va a hacer que mi que mi diagrama ya de de fase ya sea muy 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 complejo por lo mismo eso no lo vamos a ver ya de forma detallada sino que lo estamos viendo de forma más general porque si entramos la forma más detallada se hace muy complejo y eso lo tiene que ver un metalúrgico nosotros queremos entender ya a qué hace referencia para poder hablar de alguna manera ya con la misma el mismo lenguaje y entender lo que nos va a decir por ejemplo un metalúrgico o cuando compremos algún hierro con un acero o cuando compremos algún material entenderlo de buena manera sobre todo cuando vamos a comprar acero debido a que ustedes van a ser clientes habituales clientes habituales de de comprar esto acero y lo van a tener que estar usando constantemente entonces como les comenté el acero va a ser una mezcla de hierro con carbono pero ojo las fundiciones como por ejemplo el hierro fundido gris blanco hay diferentes tipos de fundiciones las fundiciones miren también es hierro con carbono solamente que las diferencias en porcentajes varían entonces cuando hablamos de un acero hablamos de un acero son aleaciones de hierro y carbono con porcentaje de carbono entre 0,05% a 1,7% eso nosotros vamos a hablar de acero ordinario o al carbono con pequeños porcentajes de otro elemento siempre yo le he dicho que van a haber otros elementos químicos que se le agregan pudiendo ser molideno mikel lo que queramos nosotros agregar para fortalecer las capacidades y características de este acero si alguien quiere hacer un acero inoxidable obviamente va a tener que agregar mikel cromo etc pero ojo también entran algunas impurezas que también van a estar presentes ahí hay un espacio entre este 1.7 al 2.3 que también es un acero pero que lo vamos a revisar después con mayor atención también tenemos las fundiciones el uso más frecuente el uso más frecuente suele estar entre 2.5 a 4.5 por ciento de carbono y también vamos a tener fósforo magnesio azufre silicio pero en sí no es la cantidad de carbón lo que caracteriza a las fundiciones sino la forma como este carbono se va a transformar cuando se empieza a solidificar ¿por qué? porque a medida que nosotros estemos realizando el trabajo metalúrgico y agregando mayor o menor porcentaje de carbono dentro de este 2.5 a 4.5 por ciento el carbono se empieza a transformar de diferentes maneras alguna se va a transformar ¿no? como hojuelas de maíz de los cereales ¿usted lo ve? profe mira eso yo lo veo al microscopio y se transforma o sea se comporta como una hojuela sí hay otro que se comporta como una burbuja hay otras que se comportan como aguja ¿no? y esa transformación que tiene el carbono hace que mi fundición ¿no? sea más resistente a algún esfuerzo que a otro por ejemplo algunos van a ser más resistentes a la compresión pero tú lo flectas y fallan de inmediato otros otras fundiciones hoy en día que se han ido desarrollando toda esta tecnología tienen un muy buen comportamiento la tensión y la flexión y otros tienen hasta un buen alto porcentaje de alargamiento ¿no? ha sido toda esta tecnología que se ha ido incorporando y por ende tenemos que estarnos realizando las propiedades más importantes de las fundiciones es la de ser fácilmente usibles y permiten obtener piezas sumamente complicadas a través de molde por ende yo puedo hacer un molde y relleno con esta fundición y voy a sacar entonces mi pieza como las tapas del alcantillado como muchas piezas que uno puede ver ornamentales estas bancas de de plaza hay muchas bancadas de maquinaria que tienen que ser de hierro fundido y son de hierro fundido debido a que tienen un buen comportamiento a la compresión a diferencia del acero esta no puede ser trabajado por forja o por laminación tomar una lámina y hacerle mediante martillazo generar un trabajo no es como el acero cuando uno ha visto algunos programas que o películas que viene el herrero y toma la espada y empieza a pegarle para generar ahí mediante forja un mejor filo una mejor hoja con el hacer con las fundiciones no lo puedo hacer lo fracturaríamos de inmediato y menos por laminación entonces el acero se constituye de diferentes maneras y o más que se constituye de diferentes maneras gracias a los constituyentes que tiene se va a comportar y va a tener propiedades asociadas a cómo están sus constituyentes internos estos constituyentes del acero le dan las propiedades al acero propiamente tal que cuando ahora vamos a empezar a hablar tanto del acero como en su parte macro aquí vamos a hablar tanto del acero como las fundiciones la única diferencia que yo voy a hablar que este acero tiene más de 3% entonces eso es fundición correcto eso es fundición entonces los constituyentes del acero que se pueden observar claramente diferenciados en el acero son la ferrita es el hierro puro este es el hierro puro blando ductil maleable ferromagnético constituye es el constituyente más blando de los aceros este en sí la ferrita es el hierro propiamente tal con cualidades muy 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 bajas si usted lo quiere usar para resistir una tensión se va a fracturar de inmediato es demasiado blando no nos sirve no nos sirve si va a ir solo obviamente y por lo mismo nosotros tenemos que agregar otros constituyentes otros elementos para fortalecer esta ferrita tenemos la cementita este es un carburo de hierro este sí es mucho más resistente mucho más duro ¿por qué? porque ya tiene carbono pero tiene un problema la cementita es muy frágil o sea se le cae y se le quiebra porque tiene esa fragilidad el grafito el grafito es el carbono cristalizado en forma de láminas hexagonales y ahí usted lo va a apreciar son casi como algunas agujitas que hace que su elemento también tiende a generarse mucha fractura la austenita disolución sólida de carbono en el hierro es más duro que la ferrita y carece de ferromagnetismo tal como lo vimos en la diapositiva ahí está la austenita ahí está la austenita no es magnético por eso dice que carece de la propiedad de ferromagnetismo recuerde que el acero también se va a ir comportando de diferentes maneras como les dije ahí vamos a ver un gráfico donde uno quedaría loco con todas las posibilidades que tenemos para las diferentes fases que se pueden generar y para lograr tener un acero del que necesitamos para una aplicación industrial nosotros necesitamos cierta cantidad de material cierta cantidad de componente elementos que van a tener que en esta mezcla para formar el acero pero también tenemos que tener un cierto periodo de tiempo en donde se hizo este trabajo porque si nosotros vamos a una fiderúrgica y le decimos queremos este tipo de acero y ellos lo tienen en dos minutos algo pasó porque el enfriamiento fue muy rápido y vamos a tener un elemento que no va a tener buenas características para lo que nosotros no queremos desarrollar siempre se tiene que ver tanto los elementos que requiere mi material los elementos con que está constituido y también el tiempo que se hizo para esta preparación porque si por ejemplo usted está soldando en donde se genera una alta temperatura y lo enfría rápidamente por ejemplo usted va a formar martensita o sea usted tiene aquí tiene una y tiene acá dos tiene dos ya vigas vigas de acero en donde las va a tener que juntar mediante un proceso de soldadura en donde usted va a empezar a dejar soldadura aquí y va a generar un cordón a lo largo de toda esta pieza porque usted tiene que soldar estas dos piezas hacia allá y dentro de este espacio usted va a aplicar la soldadura se va a aplicar la soldadura 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 hasta allá ¿qué pasó en toda esta zona? esta zona aumentó su temperatura considerablemente si aquí se generaron temperaturas según el proceso soldadura entre 3000 a 4000 grados celsius o más en algunas ocasiones en donde hubo parte del acero este que pasó un proceso de fusión donde se transformó de sólido a líquido por esta alta temperatura y se después usted viene y lo enfría rápidamente obviamente que se van a generar algún nuevo constituyente o sea el acero se va a constituir de diferente manera y por lo mismo muchas veces cuando se está soldando se tiene que hacer un trabajo profesional en donde una empresa responsable por ejemplo debería poner acá encima de esto unas mantas calefactoras para ir bajando la temperatura de toda esta soldadura lentamente y usted en más de alguna ocasión ha visto que cuando están soldando ahí en alguna parte llegan y le tiran agua para enfriarlo rápidamente y eso es un daño ¿por qué? porque están formando martensita por ejemplo y que es la martensita esta martensita es un constituyente del acero que tiene una estructura de agujas cristalinas muy duras ferromagnéticos sí pero muy frágil entonces esa parte donde se aplicó la soldadura y se enfrió a la fuerza rápidamente va a ser muy frágil por lo mismo tiene que ser un enfriamiento lento que lo vamos a ver en la próxima sesión no el 7 porque el próximo lunes tenemos un certamen pero al próximo vamos a ver tratamientos térmicos recuerde que usted hizo un trabajo de tratamientos térmicos pero ahora lo vamos a ver acá en cátedra en clase y vamos a explicar todas esas dudas que usted tuvo en algún momento ahí quiero que queden claras también constituyentes del acero podemos encontrar la perlita y se genera al microscopio como una pequeña esfera negra que se pueden percibir ahí a simple vista son láminas alternadas de ferrita y cementita está la vainita agregaciones de ferrita y cementita aquí se juntan las dos de forma de aguja o placa dependiendo de la temperatura de transformación ah mire aquí nuevamente la temperatura si descendemos la temperatura abruptamente en un poco en un corto periodo de tiempo nosotros podremos generar vainita y eso estamos generando de alguna manera ferrita que era muy blando con cementita que era muy dura y los dos enlazados eso va a transformar entonces un elemento que podríamos tener problemas y por lo mismo no tiene que ser muy cuidadoso cuando se hacen estos tratamientos térmicos tenemos la trostita grado mayor de descomposición de la austenita formada por la ferrita y cementita y aparecen en los aceros débilmente templados todo apunta ahí levedurita eutéctico de la austenita y cementita inestable a temperatura ambiental o sea esto ni por si acaso tenemos que tener nuestro elemento así pero se puede dar si eso se genera un trabajo inadecuado ahora vamos a ver cómo es la característica y cómo lo podemos ver al microscopio esto porque alguien podría pensar no sé y esto cómo se ve cómo existen o es solamente algo teórico no pues lo vamos a ver y vamos a ver una fotito ahí con microscopio por ejemplo acá ahí ahí lo vamos a ir revisando entonces cada uno de estos constituyentes se presenta en el acero bajo determinadas condiciones de temperatura o de porcentaje de carbono y de tratamientos térmicos aplicados lo que le decía si yo quiero un acero con cierta aplicación industrial tengo que siempre tener cuidado con los porcentajes de los elementos aliantes sobre todo el porcentaje del carbono que finalmente es el que me da la mayor característica de mi acero pero también tengo que tener claro cuáles fueron las condiciones de temperatura cuando tenía mi elemento en la mezcla ahí de forma líquida hasta que se transformó en un sólido siendo constituyentes distintos unos de otros ah ojo entre estos no hay hay algunos que son parecidos pero la gran mayoría son muy diferentes son muy diferentes hasta al verlo en un microscopio y por lo mismo al ser distinto cada uno de ellos tiene determinadas propiedades mecánicas y los tipos de los alimentos que se mantengan en el acero a temperatura ambiente determinan las propiedades del respectivo acero si se genera temperatura a los mil grados celsius se genera austenita y yo lo bajo rápidamente voy a tener un acero débil si es que lo llevo a una aplicación de tensión o flexión ¿no? ahora para que no pase eso yo tengo que lograr llegar a esa temperatura de forma paulatina para que en temperatura ambiente de trabajo este acero tenga un buen comportamiento ¿no? los aceros sin tratamiento térmico tienen constituyentes básicos como la ferrita la cementita la perlita la presencia o contenido de estos constituyentes en el acero dependerá del contenido de carbono ¿no? entonces cuando veamos algún acero que no ha sido tratado térmicamente vamos a presenciar estos tres elementos ¿no? y obviamente vamos a ver uno más que otro va a depender del porcentaje de carbono que tenga los aceros con tratamientos térmicos de temple presentarán constituyentes básicos como la martensita vainita trostita la existencia de una estructura en acero templado dependerá del contenido de carbono y las condiciones de enfriamiento ¿ya? de este tratamiento así es como lo puedo ir regulando entonces la ferrita es el hierro alfa que cristaliza en red cúbica ahí tenemos una red cúbica lo que les comentaba al inicio ¿ya? este cubito en cada una de su esquina ¿ya? o sea tenemos ocho esquinas por ende tenemos átomos y además tiene un átomo al interior ¿ya? puede contener en su estructura cristalina pequeñas cantidades de silicio fósforo y otras impurezas que van a entrar independiente de que una empresa diga no es totalmente limpio tendría que ser muy hermético todo y créame una siderúrgica no es así ¿no? entonces puede disolverse como máximo en su estructura 0,02% de carbono por lo que puede decirse que si no hay elementos de aleación en el acero la ferrita es prácticamente hierro puro ¿ya? o sea permite eso y se considera como ferrita ¿no? en los aceros aliados suele formar solución sólida como con el níquel muy utilizado para el acero inoxidable manganeso el cobre el aluminio el silicio ¿ya? tiene aproximadamente una resistencia de 28 kilopomps por metro cuadrado un 35% de alargamiento y una dureza de 90 ¿ya? dureza brilla ¿ya? recuerde HB para el certamen recuerde eso debería tenerlo de inmediato usted ah profe eso significa HB a brinen también estaba el Rodwell estaba el Beaker el Lee el brinen ¿ya? y recuerde inmediatamente usted ah como era el proceso del brinen era el que medía la profundidad el que medíamos la huella el que dejábamos caer ahí ya debería recordar eso le va a ayudar también para su certamen es el más blando de todos los constituyentes del acero muy dúctil y maleable magnética a temperaturas inferiores a los 768 grados celsius y no magnética entre los 768 a los 910 grados celsius tal como lo vimos en en gráfico ahí está a cierta temperatura deja de ser magnética la figura siguiente muestra la red estructural de la ferrita y como se observa en la estructura en un metal a través del microscopio con una ampliación de 250 veces ahí está como les comentaba como se ordena esta ferrita con una red cúbica una red cúbica ahí te ve el cubo centrada en el cuerpo ¿por qué centrada en el cuerpo? porque hay un átomo al interior de este cubo eso aparece como una red cúbica centrada en el cuerpo ahí en la estructura estas hojuelas que aparecen acá que al microscopio estos son los granos que yo les comentaba este es un grano deje de usar otro color porque no se nota mucho ahí este sería un grano acá tengo otro grano otro grano otro grano la idea es que los granos de un metal sean todos muy parecidos cuando se forma ese grano cuando se empieza a enfriar se generan unos pequeños embriones en este líquido y ese embrión es el primer sólido que se empieza a generar y ahí nace este embrión y varios embriones más y esos embriones empiezan a generar un crecimiento que van a ser los que van a formar estos granos que se va a encontrar entonces este crecimiento va a poder avanzar hasta que se encuentre con otro embrión que también está en proceso de crecimiento y así aquí había un embrión al inicio al inicio al inicio y estos crecieron unos crecieron más rápido que otros se le agrega también elementos que le van a ayudar a que generen este crecimiento crecimiento molecular de cada una de estas estructuras ahí se ven algunos puntitos que eso lo vamos a ver más adelante pero también nos va a llamar la atención algunos puntitos que se observan acá que ahí vamos a decir que también se ve la perlita en algunos de estos elementos que estamos analizando pero en definitiva la perlita tiene ese comportamiento y eso es lo que nosotros deseamos que nuestra estructura tenga que cuando crees vaya creciendo traten de todos crecer a la misma velocidad tener grano del mismo tamaño porque si empiezan a haber diferencias como esto con estos pequeños aquí fácilmente se va a hacer una grieta con facilidad y ahí es donde se genera entonces la falla de nuestro elemento ahí se empiezan a generar la falla de nuestro elemento entonces otro constituyente muy importante es la cementita y sin analizar nada antes solamente fíjese acá 650 90 mire la dureza que tiene la cementita con referencia a la ferrita la ferrita tenía una dureza de 90 dureza brinel en cambio la cementita tiene sobre los 650 dureza brinel es más ya hablamos de rodwell debido a que algunos alcanzan números tan altos que es mejor llevarlo a otro a otra escala entonces la cementita es carburo de fierro carburo de fierro y por eso está aquí ahí está la fórmula química ahí está el carbono ahí está el hierro ¿ya? para formar cementita se requiere de 6,67% de carbono y 93,3% de hierro de esa manera yo formo cementita y ojo hay algunos tratamientos térmicos que se preocupan de cementar la pieza y de esta manera pero esta cementación tiene que ver con una cementación solamente superficial en donde tenemos interiormente nuestra pieza sigue teniendo las mismas características iniciales esa resistencia a la tensión esa resistencia a la flexión pero que en su instancia era blando era muy blando lo apretaba y era muy blando ¿qué se hace? se cementa ¿no? entonces ahora la dureza de este elemento va a ser superior ¿por qué? porque le vamos a agregar una capa entonces de esta cementita es un constituyente más duro y esto es lo más lógico si yo hiciera este tratamiento térmico y tomase la pieza y la transformara toda cementita estaría cometiendo un error garrafal porque esa pieza al ser tan frágil se me va a fracturar de inmediato en las aplicaciones que yo le voy a dar a un acero yo quería un elemento duro pero me fui al extremo y endurecí toda la pieza y no tengo que endurecer la superficie de esta pieza hacerla más dura pero solamente la superficie interiormente que se mantenga de la misma manera entonces tenemos una dureza superior a los 67 Rodwell C y como la próxima semana viene un certamen tengan clarito a qué identador representa el C si es de bola si es de punta de cono ¿qué más tenemos? cristaliza formando para el epípedos orto-romboídico de gran tamaño se generan ahí unas piezas muy grandes disculpe unos granos muy grandes su contenido de carbono es muy superior al porcentaje de carbono del acero obviamente con lo cual nunca se encuentra como único constituyente estructural del acero sino que estará acompañado de otros constituyentes como es la ferrita y la perlita como comentaba normalmente se trabaja en la superficie para endurecer un elemento mediante tratamientos térmicos ahí se puede ver esta característica interna que tiene este constituyente se comporta no como un cubo para nada sino como un paralepípedo eso es como se organiza internamente la cementita ahí va a estar entre la ferrita como decía anteriormente y la perlita ahí nosotros vamos a encontrar esta cementita esas líneas negras van a ser de cementita y las líneas blancas van a ser de ferrita ahí líneas negras líneas blancas las líneas blancas ferritas líneas negras cementitas más duros todas estas líneas negras son más duras con mayor contenido de carbono eso lo hace obviamente ser un elemento un constituyente disculpe un constituyente mucho más duro ahí se aprecia también la fotografía mediante mediante un microscopio para ver cómo se se aprecia cuando falla una pieza esta pieza la teníamos se fracturó le sacamos ahí alguna fotografía mediante un microscopio con mucha capacidad de de aumento el tercer constituyente que nosotros vamos a revisar que está prácticamente en lo básico de un de un acero con poco contenido de carbono es la berlita es un constituyente formado por la mezcla mecánica en capas alternadas de ferrita y cementita ahí se van a ir generando perlitas es de composición química constante y definida y contiene aproximadamente seis partes de hierro y una de carburo recuerde que más duro el carburo de hierro que habíamos hablado anteriormente asociado a la cementita lo que corresponde a un 35% de cementita y a un 86,5% de ferrita eso no es un 5 es un por ciento se conoce como un constituyente eutectoide del acero tiene una resistencia de 80 kilopunt dividido milímetro cuadrado un alargamiento del 15% se le da este nombre porque tiene la apariencia de una perla al observarse microscópicamente y obviamente a poco aumento nosotros ya alcanzamos a ver esta perlita ahí se aprecian algunos puntitos estos puntos negros que aparecen ahí 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 entonces esta perlita como considerábamos acá se va mezclando entre la ferrita y la cementita aquí podemos apreciar lo negro con cementita este constituyente duro y lo blanco este constituyente más blando que hacía referencia acá lo blanco la ferrita y lo negro la cementita pero además se empiezan a generar algunos puntitos que son que no es este este es la cementita son puntitos como esos esos de ahí tal como indicaba que con poco aumento uno lo puede observar y tiene una forma obviamente de perla la austenita es una solución sólida de carbono en hierro gamma es decir que tiene una red cristalina cúbica de cara centrada en el hierro este cúbico que les comenté inicialmente a ver si no tengo la fotografía pero el que vimos cuando estábamos viendo el gráfico su composición química es variable y puede contener hasta 2% de carbono todos los aceros se encuentran formados por austenita cuando se encuentran a temperaturas por sobre la temperatura crítica superior y ahí muchachos hoy día no lo vamos a conversar pero esta temperatura crítica es un tema esencial cuando estemos viendo tratamientos térmicos y en más de algunos de ustedes me recuerdo cuando estaban haciendo este laboratorio hicieron el laboratorio de tratamientos térmicos me hablaban ya de esta temperatura crítica es un constituyente inestable es decir que si se deja enfriar lentamente se transforma en otro constituyente más estable entonces si yo quiero tener austenita idealmente yo creo que pocas veces vamos a requerir austenita pero si yo quisiera tener austenita ¿qué voy a hacer? lo voy a tener que enfriar primero lo voy a dejar en la temperatura sobre la temperatura crítica y lo voy a enfriar rápidamente y así voy a tener austenita si lo enfrío lentamente va a desaparecer porque la austenita tal como indica ahí es un constituyente muy inestable si nosotros lo dejamos que se enfríe paulatinamente no se va a generar austenita en aceros de alta aleación como los aceros inoxidable al cromo níquel y los aceros de alto magnesio disculpe alto magnesio es posible encontrar austenita a temperatura ambiente y esto se da solamente por estos constituyentes o estos elementos disculpe el cromo el níquel que por ejemplo van a ser acero inoxidable ahí la austenita deja ser tan inestable y se puede ver a temperatura ambiente su resistencia está comprendida entre los 88 a los 105 kilopont dividido en metros cuadrados su porcentaje de alargamiento está entre 30 a 60 por ciento es muy poco magnético es muy blanda muy ductiliterás siendo el constituyente más denso de los aceros esa es la austenita la figura muestra una posible ubicación de los átomos de carbono en una estructura de hierro gamma la posición que ocupan los átomos de carbono al azar y si se da cuenta esta estructura este crecimiento de grano es raro prácticamente como que se hubiesen cortado estas piezas y la hayan dejado ahí y no es natural no es tan estable que ocurra esto y obviamente también vemos algunos trazos de perlitas algunas perlitas por ahí pero esto tal como aparece acá esta estructura va a durar poco porque a medida que se vaya enfriando nuestro elemento esto empieza a debido a su inestabilidad se empieza a transformar en otros constituyentes a excepción que yo lo enfría rápidamente y tenga esto pero tendría otros problemas la martensita que le comenté en su momento que tiene el problema de de esta de esta fragilidad que lo vamos a ver a continuación es un constituyente típico de los aceros templados cuando nosotros lo enfriamos en un tratamiento térmico se admiten que es una solución sólida sobresaturada del carbono se obtiene por enfriamiento rápido aquí ya empezamos a hablar del enfriamiento rápido cuando los aceros le aumentamos la temperatura y lo enfriamos rápidamente cuando hacemos el trabajo de temple por ejemplo su contenido de carbono es variable desde pequeñas trazas hasta un por ciento de carbono esa es la martensita sus propiedades mecánicas dependen del porcentaje de carbono que contengan y va a tener una resistencia entre 170 a 250 kilopom por dividido milímetro cuadrado una dureza de 50 68 rotbol C y un alargamiento muy muy pequeño bastante poco lo que se alcanza a alargar entonces si uno lo le genera una tensión una tensión prácticamente se va a fracturar rápidamente o sea si yo tengo un acero que está constituido por mucha martensita cuando yo lo elija para que me resista una tensión estoy cometiendo un grave error porque no tiene un buen comportamiento de alargamiento se recuerda que en alguna clase por ahí yo le dije que si un elemento un acero tenía más del 5% de alargamiento nosotros hablábamos de un material dúctil que tenía menos 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 del 5% hablábamos de un material frágil entonces acá claramente estamos hablando de un material frágil es magnético pero es un material frágil es duro correcto pero es un material frágil y nosotros no deseamos en muchas ocasiones que se genere esta martensita es nuestro acero pero ojo si fuese un hierro fundido si desearía que hubiese martensita entonces va a depender mucho cuál va a ser nuestra aplicación para cómo los metalúrgicos van a entregar nuestro elemento cristaliza en un sistema tretagonal formado por un paralepípedo que difiere muy poco del cubo centrado en el cuerpo no es un cubo perfecto es más alargado y al interior también tiene un átomo la figura muestra una posible estructura de martensita es posible conseguir una estructura martensita a partir del temple de los aceros de alto contenido de carbono por sobre los 0,4% de carbono si es muy bajo el porcentaje de carbono de sacero no se va a generar muchas veces ese temple eso también nos vamos a ver la próxima semana o la próxima clase que tengamos porque en muchas ocasiones hay personas que tratan de templar algún elemento no lo logran y debido a que no tienen la cantidad de porcentaje de carbono requerido para un temple y aquí se puede apreciar un segundo no no mire aquí se puede apreciar cómo se genera la martensita entonces la martensita muy dura pero de alguna manera muy frágil si se genera una fractura aquí inicial se va a encontrar con esto y esto lo va a ayudar a que se propague más la fractura por ende va a depender lo que queramos pero si usted quiere un elemento para resistir una flexión un elemento que lo quiere para resistir una tensión no utilice obviamente este acero porque tiene constituyente de martensita si usted lo quiere para soportar un esfuerzo de compresión bienvenido sea muy bueno y es lo que espera uno de un hierro fundido por ejemplo tenemos el grafito en el grafito los átomos de carbono presentan una hidridación esto significa que forman tres enlaces covalentes y mira aquí ya se comporta con un enlace covalente no metálico abrasión atmosférica y temperatura ambiente es más estable el grafito el grafito es un material que se emplea en ladrillos crisoles al deslizarse en las capas fácilmente en el grafito es un es muy utilizado el grafito para la lubricación pero una lubricación sólida que se habla por ejemplo algunos algunos elementos que están como bujes se utilizan estos elementos debido que desgasta el acero que vamos a poner sobre un eje vamos a poner un eje sobre un buje este eje va a girar rápidamente y quizás no vamos a necesitar la agregar algún lubricante porque vamos a utilizar un buje de grafito que tal como dice acá es un buen lubricante sólido no hace bajar de alguna manera este esfuerzo de roce que se va a generar entre dos metales y ojo que el el carbono acá usted puede ir encontrando carbono y el mismo carbono se puede transformar en diamante y así usted muchas veces debido a los movimientos sísmicos y las presiones que se generan en el centro de la tierra que también hay en diferentes partes de las cortezas que se mueven mediante estos sismos se generan muchas presiones y esa alta presión va a generar que partículas de carbono se vayan transformando en diamante pero también podemos ir trabajando podemos ir trabajando el carbono para formar grafito ojo que hay diamantes artificiales hay diamantes artificiales que mediante sistemas tecnológicos que aumentamos la presión y mantenemos una temperatura equilibrada nosotros este carbono lo podemos transformar en un diamante algunas brocas se llaman brocas diamantadas obviamente son muy costosas porque obviamente este trabajo para lograr que el carbono se transforme en diamante tiene un costo no vamos a hacer diamantes para usarlo como de lujo pero sí para aplicaciones industriales para todo el tema de broca y no estamos pensando en broca que uno compra en una tienda sino en una tienda easy home center en una ferretería sino que más que nada en elementos como brocas que van a hacer utilizar la minería en estos tríconos que van haciendo perforaciones mediante el yumbo por ejemplo el yumbo hace perforaciones en los túneles subterráneos para después depositar ahí el explosivo y ahí ir sacando todo el material entonces ojo que el diamante no es un constituyente del acero aquí estoy indicando que este es el comportamiento que podría tener el carbono el carbono uno lo puede tener aquí como grafito como diamante o el propio carbono y el carbono y aquí es donde vamos a recordar algo que habíamos dicho anteriormente el carbono se puede configurar de diferentes maneras tal como le indiqué puede ser como unas hojuelas de maíz esto es como para no hacer publicidad pero los cereales muchas veces vienen de esta forma así obviamente a un nivel mucho 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 más pequeño pero vamos a hablar que genera el carbono un comportamiento como nódulos de grafito también se pueden comportar de forma esférica no 100% esférica pero por lo mismo se le llaman esferoides y esta forma de aguja o de hojuela que usted puede apreciar acá entonces por ejemplo si se formara una fractura aquí esa esa esfera va a detener esa fractura en cambio de que si se genera una fractura acá esta forma que tiene este carbono va a difundir más rápido esa fractura y eso hace que dependiendo como sea esta estructura interna del carbono sobre todo para las fundiciones van a ser más o menos resistentes porque ojo hay fundiciones o hierro fundido que tienen un buen comportamiento a la compresión y a la tensión pero hay otro que solamente lo deberíamos usar en caso de trabajo y esfuerzo de compresión si usted lo quiere usar para un trabajo de tensión lo va a fracasar de inmediato mire deme dos segundos deje avanzar acá mira acá acá aquí tengo las fundiciones ahí esos son todos los tipos de fundiciones que podríamos dar que podríamos ver en el día a día en las aplicaciones desde una alcantarilla como le decía y algunos hasta ya podemos llamarlo fundición dúctil siendo que uno normalmente quizá usted había escuchado siempre que el hierro fundido nunca iba a ser dúctil hoy en día sí se trabaja con algunos de estos materiales dúctiles pero obviamente va a ir dependiendo este trabajo de cómo generamos el comportamiento de este carbono la vainita es una mezcla de fases de ferrite y cementita y en una formación intervienen algunos procesos de difusión la vainita ojo ya forma agujas este sí que va a ser muy perjudicial si es que lo quiero utilizar para una tensión los detalles microestructurales de la vainita son tan finos que su resolución solo es posible mediante el microscopio electrónico está compuesta de una matriz ferrítica y de partículas alargadas de cementita la fase que rodea las agujas es martensita a menos que se haga un tratamiento isotérmico hasta transformar toda la austenita en vainita la vainita tiene una dureza variable de 40 a 60 rotulceta como es tan dura comprendida entre los componentes de la permite martensita ahí usted puede ver vainita y son esta aguja alargada que usted aprecia acá ahí ahí tiene una aguja alargada más más de esa es el tamaño muchachos 0,5 0,5 micrómetros ¿no? nosotros tenemos la trostita como último o casi último elemento del constituyente es un agregado muy fino de cementita y ferrita se produce por un enfriamiento ya de la austenita con una velocidad de enfriamiento ligeramente inferior a la crítica del temple ¿no? tiene una dureza de 400 a 500 HP Briner una resistencia a la tracción de 140 a 175 kilogramos dividido por milímetro cuadrado un alargamiento del 5 al 10% es un constituyente nódular oscuro en la estructura radiada ahí vamos a apreciar entonces ¿no? se forma en las fundiciones la levedurita este sí que el último no es constituyente no es un constituyente de los aceros sino de las fundiciones este lo vamos a encontrar solamente en fundiciones ¿no? la levedurita se forma de enfriar una fundición líquida de carbono de composición alrededor del 4,3% de carbono ¿no? recuerde que hasta 2,3% de carbono vamos a estar hablando de un acero que lo vamos a ver en el siguiente gráfico ¿no? mire esto cuando yo le hablé en algún momento de lo complejo que es analizar el diagrama de fase del acero ¿no? sobre todo si yo quiero incluir tanto el acero como el hierro ¿no? se generan una infinidad de diferentes fases por ejemplo acá tengo la fase líquida ya estamos claros que está sobre la temperatura pero aquí se va a generar una fase líquida ¿no? entre austenita y líquido acá tengo solamente austenita ¿no? acá tengo perlita a cierta temperatura ¿no? acá voy a tener ferrita esa alfa que aparece ahí pero está acompañado de un carburo ¿no? el carburo ¿no? y hierro por acá tengo solamente alfa solamente ferrita ¿y de qué va a depender si tengo solamente alfa? si tengo solamente austenita o o cementita aquí esto es cementita ¿de qué va a depender? bueno depende de primero el eje X ¿el eje X que tengo? acá tengo el porcentaje de carbono el porcentaje de carbono que tengo en el hierro acá por ejemplo tengo un porciento de carbono en el hierro y aquí tengo tres porciento de carbono en el hierro si tengo un porciento de carbono en mi mezcla de hierro ¿no? estoy hablando de una cero hasta dos coma once ese va a ser el límite ese va a ser el límite dos coma once porciento de carbono si voy a hablar de un acero voy a hablar de un hierro fundido ¿no? puedo hablar de un seis porciento un seis coma sesenta y siete porciento ya está hablando de hierro fundido si es más ya pierde muchas propiedades y se hace prácticamente muy poco practicable tener un material con mucho mucho porcentaje de carbono eso no me daría ninguna aplicación sería muy frágil preferible usarlo para asado entonces nosotros manejemos acá aquí hasta acá voy a tener acero y de dos coma once hasta seis coma sesenta y siete hierro fundido y ahí dependiendo del porcentaje voy a saber dónde ubicarme pero también un tema muy importante es la temperatura también a diferentes temperaturas se van a ir generando diferentes fases yo puedo tener dos mil doscientos grados celsius y alguien me puede decir profe eso va a ser líquido pero eso va a ser líquido a las dos mil a los dos mil ciento dos mil doscientos grados celsius va a ser líquido siempre y cuando tenga cuatro por ciento de carbono porque si tuviese un por ciento de carbono yo tendría austenita si tengo tres mil ahí todo da lo mismo siempre va a ser líquido pero hay temperaturas obviamente que van a ser siempre referentes también al porcentaje que voy a tener acá abajo de carbono recuerde acá abajo está el porcentaje de carbono aquí voy a hablar de aceros con bajo contenido de carbono y aceros con un alto contenido de carbono muchachos esto este diagrama obviamente lo tendría que entender un metalúrgico aquí yo quiero que usted solamente entienda que el acero o el hierro fundido va a tener diferente comportamiento dependiendo su porcentaje de carbono y a la temperatura a que llegó y el tiempo en que se utilizó usted para enfriarlo porque si yo llego y lo enfrio rápidamente me van a quedar trazos de martensita de austenita que me traería problemas y tendría materiales muy frágiles que en la mayoría de nuestros trabajos no vamos a querer eso y acá hablamos entonces del acero tenemos los aceros suaves medios y un acero ya de alta calidad de acero duro en los porcentajes de carbono desde cero que no lo vamos a usar para muchas condiciones porque eso sería prácticamente solamente un hierro puro y acá un 1.7% de carbono por ejemplo el 10-20 estaría ahí estaría ahí dice que porcentaje de constituyentes va a tener ahí el 10-20 por ejemplo perlita un 22% ferrita un 78% y cementita un 3% y así van a ir variando estos porcentajes de constituyentes del acero esto lo puede obtener en cualquier tabla de los aceros que usted va a comprar pero siempre tenemos que hacer referencia a esto sobre todo a las designaciones las designaciones que nos han entregado alguna algún instituto algunas sociedades como la SAE que una sociedad de la parte automotriz muy utilizado el AINSI también entonces estas organizaciones han generado sistemas para designar a nuestro acero tal como les comenté en algún momento por ejemplo acá tengo el 10-40 a profecía es 40 al final sería 0,4 por ciento de carbono exacto ese 0 si usted lo dice o no lo dice va a dar lo mismo es 0,4 por ciento pero muchas veces debido para que no se le olvide ese se utiliza ese 40 que dicen 0,40 por ciento pero ojo no es 4 por ciento la coma no va ahí la coma no va acá la comita esta va aquí esos primeros dos números nos van a entregar otra información esos dos números nos entregan otra información que tiene que ver muchas veces con características propias de este acero pero esto nos indica la información del carbono acá está la SAE 10 10.120 entonces la comita aquí cuente usted dos numeritos para allá y ahí está entonces este tiene un alto porcentaje de carbono 1,2% 1,2% es alto contenido de carbono ahí faltó la C por si acaso un alto contenido de carbono a veces se intercalan letras después de los dos primeros dígitos el ejemplo ahí para indicar otra característica por ejemplo si hay boro plomo o también algunas características de cómo se llegó a obtener ese metal ese acero si es por horno eléctrico etcétera y tal como le comenté cuando hablamos de este 0,2% de carbono hay ciertas tolerancias hay ciertas tolerancias y aquí están las tolerancias por ejemplo para el 1020 ahí están las para el 1040 que obviamente el 1020 no necesariamente tiene que ser 0,2% de carbono si analizo una muestra y obtengo que de carbono era 0,215% de carbono estoy hablando entonces de un acero SAE 1020 un SAE 1020 porque está dentro de estas tolerancias adentro de esas tolerancias y así todos para abajo acá tiene un 11 significa que trae otro elemento aquí un 43 trae mucho otro elemento silicio, níquel, cromo etcétera y esto es lo bueno que usted puede encontrar tabla dependiendo obviamente del fabricante cuando usted va a hacer compra va a pedir un catálogo y ellos te van a entregar esta información propio de su material del que ellos están vendiendo ya muchachos lo referente a la fundición lo vamos a ver la próxima semana ya que igual vamos a enlazar lo que es la fundición con los tratamientos térmicos y la clase es una clase que muchas veces se tiende como a perder porque es poco visible no es como cuando hacíamos ensayos mecánicos en ensayos mecánicos uno decía esto significa que lo voy a comprimir y era fácil entenderlo esto es un poquito más difícil para un mantenedor porque uno cuando va a ser uso un mantenedor de esto cuando haya fallado algo y uno a simple vista puede ver la pieza y decir mira el color extraño que se dio acá mira el color de esto no debería ser de color blanco si nosotros compramos otro material y ahí podría empezar el inicio de una investigación asociado a por qué se seleccionó un elemento sin un análisis ya más acabado y que conllevó un accidente por ejemplo cuando ustedes tienen gestión de mantención en esa asignatura que habla del análisis causa raíz de de alguna falla muchas veces esas fallas se dan por esto por una mala selección de materiales porque llegan y eligen materiales sin un análisis previo ojo que ustedes tampoco van a ir al quehacer propiamente tal si en qué porcentaje de austenita martensita pero si ustedes saben los efectos después de esta clase ustedes ya van a saber los efectos que podría traer si usted en una mezcla de algún o en un material que tenga un alto porcentaje de austenita o martensita qué podría pasar a profesor lo va a hacer más frágil correcto entonces no enfríe la soldadura inmediatamente después que usted solda tiene que dar espacio tiene que dar tiempo entonces me preguntan si ya subí se lo subí al otro grupo se lo voy a subir ahora se lo subo ahora para que ustedes generen ahí ese trabajo voy a subir un ejercicio para que puedan desarrollar del diagrama de fase si no subí al otro paralelo no a ustedes pero ahí se lo vamos a dejar de inmediato ya voy a detener